La selva negra La selva negra La selva negra La selva negra Y todavía alimenta la red eléctrica pública en promedio anual La selva negra 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 En gran medida Somos independientes de los proveedores De ese modo podemos reaccionar de manera flexible Y conseguir unos tiempos cortos en la realización de proyectos y en el suministro El más moderno equipamiento de mecanizado contribuye a una alta calidad de los productos WKV La máxima precisión es nuestro principio fundamental Todos los componentes están pintados y revestidos de manera profesional Eso garantiza la máxima vida útil y la perfección visual tradicionalmente importante para WKV Todas las instalaciones de turbinas van ya premontadas de fábrica para garantizar un montaje rápido y efectivo in situ La totalidad de la técnica de control La técnica de mando Las instalaciones SCADA Y la técnica de regulación Han sido desarrolladas, fabricadas y sometidas Junto con las turbinas A un test de funcionamiento por la propia WKV ya en fábrica Las instalaciones de baja, media y alta tensión Así como los transformadores, las instalaciones de grúas y los generadores de corriente de emergencia Son coproyectados y suministrados por WKV de manera responsable a petición Actualmente WKV es el único proveedor a nivel mundial que fabrica por su propia cuenta Y conjuntamente en una misma fábrica No solo turbinas y técnica de control Sino también generadores síncronos La experiencia a lo largo de varias décadas de nuestros ingenieros responsables Garantiza también en este punto unos productos de primera clase Desde la fabricación propia de bobinas hasta la comprobación de los generadores WKV de alta eficiencia ya terminados Es posible seguir el proceso de formación de las máquinas desde el principio hasta el final El personal técnico altamente cualificado En combinación con la utilización de materiales de primera calidad Aseguran la producción de máquinas extremadamente duraderas y fiables Las máquinas de rotor bobinado desarrolladas expresamente Hacen posible la fabricación de rotores que también resisten las cargas más elevadas En una de las instalaciones de impregnación más modernas de Europa Los rotores y los estatores son impermeabilizados Y con ello consiguen la máxima resistencia mecánica y eléctrica posible Todos nuestros generadores son comprobados detenidamente en una nave de pruebas con series de test con todo detalle Todos los datos técnicos son evaluados El cliente recibió un protocolo de verificación detallado al completo para cada máquina Naturalmente el cliente puede acompañar a su máquina durante el funcionamiento de prueba Y participar en la inspección técnica de WKV Para que sus máquinas lleguen bien a cualquier parte del mundo WKV regenta su propia carpintería versada en embalaje En la larga historia de la empresa Hemos construido varios cientos de pequeñas y medianas plantas de generación de energía hidroeléctrica Que generan energía respetuosa con el medio ambiente en más de 50 países del planeta Y ciertamente, Made in Germany, de principio a fin Una planta hidroeléctrica es una inversión de futuro que a lo largo de muchos años Debe generar energía respetuosa con el medio ambiente y debe hacer ganar dinero Por ello, no compre su planta hidroeléctrica en establecimientos de precios bajos Confíe en los especialistas Planifique su suministro de energía de manera respetuosa con el medio ambiente con energía hidráulica Planifique con Vasacraft Volk AG Planifique su suministro de energía hidroeléctrica Planifique su suministro de energía Planifique su suministro de energía hidroeléctrica Gracias.